Música Muy buenas chicos y chicas, hoy creo que estamos en un nuevo video de Minecraft de juegos del hambre Y como veo que os está gustando bastante estoy subiendo continuamente juegos del hambre Porque bueno, si os gusta y veo que os suscribís y demás Pues yo encantado Como veis sigo con la skin de Psycho Mantis del Metal Gear Que me parece una auténtica pasada y vamos a ver que tal porque es muy 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 importante comenzar bien A ver si conseguimos una espadita o algo para poder defendernos porque si no se va a complicar bastante la cosa Necesito una espada ya del comienzo, vamos allá Vamos allá que no hemos salido muy bien Vamos allá, a ver, dime que si, bueno un diamantito Algo es algo Vale, bueno protección tengo, ahora necesito una espada Uh, si consiguiese un diamante más Vamos a ver porque, bueno, no hemos empezado del todo mal, eh No hemos empezado del todo mal Sinceramente antes que todo esto prefiero una espada, eh Antes conseguir un diamante, conseguir armadura, conseguir nada Prefiero una espada para poder atacar y ver si alguien te ataca Porque como veis no me pongo la armadura todavía Porque si veo, si alguien me ve con esa armadura Pues a lo mejor me ataca porque puede pensar que soy un blanco fácil al no tener espada Que bueno, también es arriesgado por su parte Pero, pero A ver, vamos a conseguir por ahí, vale, perfecto Por aquí no viene nadie, vamos a intentar Mira, ahí hay uno Que yo como un tonto estoy por el agua Y él va por ahí y va a conseguir un cofre Va a conseguir una espada, me va a reventar Me voy a quedar sin diamante, sin armadura y sin nada Mira, ahí hay un cofre que se lo ha cogido ya Me imagino Mira, aquí hay otro, ya sabía yo que por aquí Mira, una espadita Mira, ahí un palo Ya solo me queda el diamante Lo más fácil, ¿no? A ver, bueno, tenemos una de espada Uy, una de espada, una espada de madera Que algo es algo, ¿no? Algo es algo, para poder defenderse por lo menos Quita más daño que con la mano, con el puño O sea que A ver si conseguimos Mira, vamos a ir a por este asaco Que seguro que tiene algo Vamos a ver si le podemos pillar ahí Cogiendo cosas Venga, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Estás muerto, porque te he dado Y tengo más protección que tú Estás muerto ¿Esto ves? A esto me refiero Esto es lo que yo quiero Conseguir algo ¿Tienes una manzana? Ah, no Mira, me da un oro O sea, me intenta chantajear No quiero chantajes, no quiero chantajes, ¿eh? Y yo es que soy súper rencoroso para esto Soy súper rencoroso y te voy a seguir Vamos, hasta el fin del mundo Algunos dos se quedan sin comida primero O sea que A ver Venga, que ya no te estoy siguiendo Deja de correr, que no te estoy siguiendo Venga Deja de correr Mira, me va soltando cosas, ¿sabes? O sea, tranquilo Tranquilo Uh, si te vas al agua Si te vas al agua, qué peligro tienes Ah, la muerto No sé qué he conseguido A ver si he conseguido algo bueno Mira, tengo A ver Bueno, no he conseguido nada Tengo una espada de madera Le ha tenido que jorobar al tío este Porque ha ido soltándome cosas como Perdón, perdón, perdón Perdón Aquí había otro cofre Y dime que tengo Uh, venga Otra espada Si antes pido espada Dios mío Pero no me valen, eh Quiero una de diamante Ya que he conseguido un diamante Ya no me vale cualquier cosa A ver si conseguimos Algo de protección también para En serio O sea, cuántas espadas me voy a encontrar Es que las estoy cogiendo Ah, vale No tengo casco Las estoy cogiendo más que nada Para Para que no se lo cojan los demás Los que vengan detrás mía Ya las soltaré Cuando tenga el inventario lleno Pero bueno, de momento Como digo Se está gustando bastante Minecraft Y yo estoy bastante contento Porque cada vez que subo un vídeo de Minecraft Perdón Eh Pues a lo mejor subo un vídeo de Minecraft Y ese día Yo que sé Hay cinco suscriptores más O sea, que encantado O sea, la gente que viene nueva Es porque le gustan los juegos del hambre Le gustan Pues los vídeos que grabo de Mira Ya por fin tenemos Dios Una de piedra Por lo menos Algo es algo Y voy a comer Digo Llego mucho tiempo sin comer, eh Y me miro la comida Eso Que os está gustando La gente que le viene nueva Y a lo mejor ve mi primer vídeo Y ve que es de De juegos del hambre Le gusta Se suscribe Además que Uf, no sé Estoy muy muy contento con eso O sea que Voy a seguir subiendo Juegos del hambre Si veo que esto sigue así En cuanto a reproducciones En cuanto a like En cuanto a suscriptores Eh La verdad que Que bastante completito Este tipo de vídeos Y la verdad que me están saliendo Bastante bien, ¿no? Estoy ganando todos los vídeos Que he subido de juegos del hambre Hasta ahora Los he ganado Y espero que este no sea menos Pero bueno Por cierto No estoy en En OlimpoCraft En el servidor este español Que os presenté En uno de los vídeos Que bueno Ya muchos conoceréis Porque está teniendo Varios problemas Es bastante complicado Jugar ahora mismo Juego del hambre En ese servidor Pero como os digo Porque Es Está en fase beta Y Y si vamos a por ese Pues a lo mejor Me quedo tan ancho ¿Sabes? ¿Qué tienes de metal? Tienes semillas Tienes solo semillas Pero ¿y por qué viene directo a mí? Madre mía Madre mía La gente está chiflada Y Ah Lo de OlimpoCraft Que es bastante complicado Y digo Pues bueno Pues meto un servidor Y ya grabaré OlimpoCraft Porque como está en fase beta Pues es normal que tenga bastantes fallitos Ahora y demás O sea que Ya tendré mucho tiempo Para jugar Así que De momento Si están estos servidores Aunque haya mucho guiri por ahí Por cierto Quedamos pocos Y no estoy muy protegido Yo no sé cómo estarán los demás Pero vamos Como estén todos Como ese Que se acerca ahí Con un pollo Y Te ataco con el pollo A ver A ver si conseguimos Cofres Me da miedo Lo del de Atmar Porque A veces te aparece 30 segundos Para el de Atmar Y digo Juego Por si que se nos han cargado Rápido Pero no Los 25 minutos Normales Vamos a bajar Que si están los cofres Estarán por abajo Me imagino Porque Por los árboles No los suelen poner Y me encantaría Porque creo que tengo un palo No lo sé A ver Si Me encantaría Guau Es que Un diamantito Que bien vendría ahora Un diamante Bendito diamante Como aparezca Así que vamos Porque de armadura No es que vaya del todo bien Pero bueno Tampoco voy mal Hay un cofre En ese hueco Paso porque me aburro Nadando me aburro Nada muy lento No me gusta que maten a la gente Porque eso es que se están equipando mucho Vale un cofre Aquí está la clave del diamante Dime que si Bueno un arco Vale Le vale un arco Un arco Un arco me vale Porque tengo flechas No tengo flechas Entonces Para que quiero un triste arco Bueno pero si consigo flechas Ya me puedo defender con algo A ver Un poquito de armadura Y un diamante Porque tengo también un lingote de metal Bueno de metal también me serviría Porque no creo que haya muchos con espada de metal Ahora mismo Así que Vamos a ver que tal sale Porque Dios estoy deseando Conseguir A ver Cuantos quedamos Ah si lo podemos mirar ahí No estoy acostumbrado Siete Quedamos siete Está siendo bastante rápido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me da miedo bajar ahí Porque luego Es un coñazo subir Vamos a mirar aquí por los alrededores A ver si hay algún cofre Uh Uh Me está yendo con un pelín de lag No me gusta Ahora mejorará me imagino Si Ya está mejorando A ver si Y Y Y Un cofre Un triste cofre A ver En serio Mira Es que Es que Me parece súper cansado Esto de estar corriendo Aquí sin rumbo Es que Porque no hay una cama Que si no me echo Y espero al de Admach Hombre Y os corto el vídeo Me encantaría encontrarme a alguien Para verle A ver cómo va equipado Más o menos Qué grande este árbol Hombre Qué grande Aquí tiene que haber cofres Porque En uno de los vídeos Creo No sé de quién fue Que vi Que aquí había Había material Había material del bueno A ver si A ese árbol Imagino que se podrá subir Pero Os imagináis El coñazo ¿No? Os imagináis El coñazo Que puede ser Subir ahí Aquí había otro cofre Creo Dios Es que esto La sombra que da el árbol Madre mía A ver Joder Qué mal Estoy corriendo hoy Es que subir Me parece una locura Hay que subir Hasta allí arriba Y para subir Hasta allí arriba Puede ser Un coñazo Bastante curioso Los demás Como estén Encontrando cofres Es que En serio Pero vamos a ver Creadores de los mapas ¿Dónde hay cofres? ¿Dónde? Venga A ver galletita Venga Me voy a quedar sin comida Al final ¿Cuánta comida tengo? A ver Tengo esto Tengo esto Tengo esto Y ya está Al final Me voy a hacer un mechero Joder Es que Sin armadura Y sin nada Por cierto No sé si os gustó Aquí está el secreto Madre mía Qué tristeza Madre mía No sé si os gustó Lo del Impocraft El servidor que subí Con todo encantado La verdad Que es una auténtica Pasada Yo creo Vamos O sea A mí me gustó bastante No me digas que esta es la mina odiada Sí Ah no no Vale 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 Uh Uh Aquí puedo Espera 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 ¿Por qué va con tanto lag? Vamos a hacer así como que no No Era aquí Porque muchas veces cambiando esto Se te quita el lag Aunque parezca una tontería Mira cada vez que me meto A Mírale Mírale dónde está Un momento A ver Un momento A ver Eh 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 No quiero que me vaya Con lag Yo no sé si Bajar Un pelín A ver si Yo creo que Ahí me va a ir Un pelín mejor Sí Ya parece que me va mejor Ese va con Espada de metal Y si me lanza el agua Como que no quiere la cosa Y voy a atacarle Como que tampoco quiere la cosa Y si lo consigo Bueno Me corono No O sea Lo siguiente Vamos a intentar Comer Voy a ir Voy a ir a por él Lo siento O sea Me la quiero jugar Pero mucho Mira se está creando algo Se está creando algo Me ha oído Me ha oído Tiene una de metal Tiene una de metal Tiene una de metal Están muertos Están muertos Están muertos Y lo sabes Están muertos Y tienes una espadita de metal No corras No huyas ahora No huyas ahora Que esa espada de metal Es mía Tengo más armadura que tú No me digas que hay lag No me digas que hay lag Por favor Me está destrozando el lag Hay lag para todo O sea Es el servidor No es mi Vale, vale, vale No es el servidor No, no, no Este por aquí Tengo para crearme Una de Me voy a crear Antes de que venga El pesado este Y yo creo que Le voy a poder atacar Estaba muerto Para conseguirme Su espada de metal Estaba prácticamente muerto Y estará por aquí Así que Vamos rápido ¿Dónde tengo el palo? El palo por aquí Y Vale Vale Está allí Y me voy a intentar Con flechas Así que Creo que voy mejor Equipado que él A ver si no me ve así mucho Vamos a intentar Hacer shift aquí Aunque me ha seguido Seguro que el nick Vale Le veis, ¿no? Le veis allí Cuántos quedamos Yo creo que no iba Muy equipado Yo creo que no iba Muy equipado Me encantaría Ir a por él Pero habéis visto Como enveranzado Ahí como un valiente Como madre mía Mira Ha hecho shift también O sea que A ver que tengo No sé lo que tendré ¿Os imagináis que ahora Quiero ir a por ti, tío? Quiero ir a por ti Pero vamos Tengo flechas además Estás haciendo shift Que te he visto Voy a ir a por ti Lo siento Te he matado Te he matado Dime que te he matado Te he matado Te he matado Y me quema Y me quema Vale Vale Algo es algo Algo es algo Cuántos quedamos Vale Tranquilo Venga, venga, venga Ya, ya Para, para, para Chico, para Vale Vamos a armarnos bien Porque he visto Que por aquí Hay material, ¿eh? Bueno, material Tampoco te creas, ¿eh? A ver que me he cogido Una espada Vale, pim, pam No tengo nada Ni un triste casco No tenía casco este tío Pantalones Casco, mira Aquí hay casco Y hay unos pantalones buenos Que los pantalones Si los tengo buenos Pechera, ¿qué tal hay? No me gusta nada Estar parado, ¿eh? Pero mira Aquí hay mechero Y pantalones Otra espada Para que no la coja nadie Me sirve El mechero por aquí Los pantalones por aquí Esto me sirve Arco por aquí La caña no me sirve Porque no la sé utilizar Esto por aquí Y el casco Me falta el casco Una pechera de madera Para lo que queráis Esto me lo quedo por si acaso Esto me lo quedo por si acaso A ver No sé si está bugueado o qué Pero no Yo creo que está bugueado Porque no lo coge ¿No lo coge o qué? Ahora, Dios Bueno Algo es algo, ¿no? Algo es algo Me encantaría Es que no puedo Me he conseguido Pero no tengo Es que he fijado Los pantalones, ¿eh? O sea, si pudiese vender Los pantalones de metal Madre mía O deshacerlos Simplemente Ah, amigo Ah, amigo Ya sabías por qué Ya sabías por qué Estabas aquí Vale, a ver Vamos a intentar Armarnos bien Vale, esto Pescado fuera No quiero pescado Comida Eh... A ver Aquí he visto comida De la buena, buena, buena Del para... No Esto por aquí Esto por aquí Aquí Esto es lo que me interesa a mí Esto es lo que me interesa a mí Vale, voy a poner estas Que gano algo Aunque sea Esto por... Míralo Míralo Esto es bueno Esto mola Espero que no me venga nadie a reventar Pero me estoy equipando bien, ¿eh? Y me faltaría pechera Me da miedo Porque estoy aquí Míralo Hola, campeón ¿Te vienes a jugar conmigo? Porque me estoy equipando de lo lindo Si... Como estás viendo Me estoy equipando de lo lindo Que vienes, ¿no? Vienes a por mí, ¿no? Venga, campeón Venga, otro día, ¿eh? ¿Qué te vas a intentar equipar? Sí, se va a intentar equipar Y me va a reventar Madre mía Este es bueno, ¿eh? Se te acabarán las flechas Digo yo, ¿no? Venga, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Yo no tengo... No sé si tengo flechas Venga Come, come No quiero que te equipes No quiero que te equipes No quiero que te equipes Estás muerto, estás muerto Estás muerto y lo sabes Sí, sí, sí Si hay agua ¿Para qué me quemas? Si hay agua Venga, el de AdMatch 60 segunditos Para el de AdMatch Oh, cómo me hubiese gustado Tener un diamante Pero si yo creo que el diamante Me lo he conseguido en un cofre, ¿no? ¿O no? Míralo Y no me digas que no tengo palos ahora No me lo puedo creer No me puedo creer que no tenga palos Dime que hay palos por aquí Una espada Dime que hay una espada Palos, palos Por favor No hay palos No hay palos Y al que mataba aquí tendrá palos Podría ir a por ese Míralo, tiene palos Tiene palos Dime que los consigo Dime que los consigo Estás muerto Estás muerto, estás muerto, estás muerto Estás muerto Madre mía Estoy callado Pero porque estoy súper concentrado Esto No están muy equipados Puedo ganar Pero no me fío ni de mí mismo No me fío de mí mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Ahí te he dado Y vamos a ver A ver si os matáis entre vosotros Espero que no vaya pal medio Para coger nada Que va a ir al medio Y no me gusta ni un pelo No me gusta ni un pelo Que vaya pal medio Es que me está echando Qué bueno es, eh Me lanza por ti Pero vamos Vale, muerto Y quedas tú Yo no sé cómo estarás tú de vida Pero Ojito, eh Ojito que mira Cómo El lag El lag El lag para ti Uh No tengo flechas A ver, campeón Tú eliges Puedes morir antes Puedes morir Después Pero Están muertos Y me cae un triste palo Es que no hay palos, eh Para crearme una de Madre mía Será por cofres, eh Por cofres abiertos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dame las flechas Anda Tira 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 ¿Qué haces? Tira Bueno, pues Tensión Hasta el último momento No se podría decir Porque La verdad que Lo tenía bastante ganado La verdad que el último Ha sido bastante bueno Aunque tenía armadura De madera y demás Y nada Espero que os haya gustado El El vídeo Ya sabéis que voy a seguir Subiendo juegos del hambre Y espero que os sigan gustando Como os están gustando hasta ahora Con esos suscriptores y demás Madre mía Me está volviendo loco el sonido Lo bajaré bastante En esta parte del vídeo Y nada No me detengo más Espero que os haya gustado el vídeo Si os dais el like Os lo voy a agradecer un montón Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto